Campeones, esa es la fila para venir a ver a Melendi en el Bec de Baracaldo. Eso está a 40 minutos, miren cuánta gente, todo eso es gente, una cosa de más de 5.000 personas. ¿Qué le parece a ustedes, señores? Miren para allá. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Te gusta la música de Melendi? Melendi, perdón. Yo la he escuchado un par de veces, está bien, pero honestamente yo soy más de... Señores, bachata, miren las cosas así. ¿Tú saben cómo es? Imagínense, todos tenemos un poquito. ¿Cuánta gente es Jesús? ¿Cuánta gente es Jesús? ¿Cuánta gente es Jesús? ¿Ya vieron? ¿Qué cola más la luna para venir a ver a Melendi? ¡Vaya a ti, palo! ¡Vaya a ti! ¡Vaya a ti, palo! ¡Vaya a ti, palo! ¡Vaya a ti! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.